Proverbios capítulo número 28 Versículo número 13 Y la Biblia se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al Glorioso Espíritu Santo Dios le bendiga usted por estar atento a la palabra Y dice El que encubre sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Por favor, haga la lucha de sentarse, esfuércese No hombre, si para sentarse Dios solo deja caer usted los tres quintales Ahorita no es hora de pajarear Ni es hora de estar trincando o chuleando Es hora de escuchar palabra de Dios Escucha hermanito Hay una pregunta Que la mayoría se hace Y es la siguiente Porque yo no prospero como prosperan otros Miren para acá por favor Y la respuesta Lo da la palabra del Señor Y el que encubre sus pecados Y el que encubre sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Este Alcanzará Misericordia Misericordia Escucha por favor Hay personas que Semanal, semanal Hacen préstamo En el banco O quizás Con algún vecino Y surten el negocio Cuando llega el fin de mes No hay nada de lo que prestaron Mucho menos ganancia De lo que ellos querían recibir Oiganme por favor Conozco personas Que oran Ayunan Vigilan Dan diezmos Dan ofrendas Llevan flores Danzan Hablan en nuevas lenguas Profetizan Pero siempre están En lo mismo Ni avanzan Ni progresan Ni florecen Ni dan fruto Alguien me está entendiendo Y la respuesta Lo da la palabra de Dios El que encubre Sus pecados No prosperará Más el que los confiese Y se aparte Alcanzará Misericordia O sea Va a prosperar Pero si se aparta Del pecado Me escucha papito Conozco Matrimonios Que apenas Dos años Llevan De empezar A vivir Y ya tienen Casa Ya construyeron Casa Que más Ya hay un Toro Una vaca Hay chivos Hay cochitos Hay gallinas Hay chompipes Hay ovejas Hay cabros Que más hay Hay abundancia En la mesa De ellos No hay escasez De pan No hay escasez De paz Viven felices Mírenme para acá Por favor Pero es que Diario dobla rodilla Ante la presencia Del todopoderoso Y Dios En su palabra Dice Yo Dice Dios Honraré Al que me honre Pero al que me desprecie Yo también Lo voy a tener En poco ¿Dónde quiere estar usted Papito? Alguien me escucha ¿Arriba o abajo? Ay, ay, ay Se me están durmiendo ¿Dónde quiere estar usted? ¿Arriba O abajo? ¿Cuánto quiere tener usted? ¿Poco O mucho? ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Sano O enfermo? ¿Cómo quiere andar usted? ¿Cambivá como Como que la pantera rosa? ¿O quiere andar siempre Con una sonrisa De oreja a oreja Aunque le esté yendo mal En la vida? ¿Alguien me escucha? Para poder tener Éxito en la vida Si le va a pedir a Dios Hágalo fuerte Para poder tener Éxito en la vida Para poder ser Próspero en todo Tenemos Que apartarnos Del pecado Y decirle Sí A Dios Nada más A su nombre Cuando yo era un niño En la escuela dominical Se cantaba un canto Que dice Si Cristo llega a tu corazón Y te dice Déjame entrar Dile sí 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 Dile sí 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 Aquí hay lugar Para ti Dile sí 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 Dile sí 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 Aquí hay lugar Para ti Pero si el diablo Llega a tu corazón Y te dice Déjame entrar Dile no, no, no Cristo vive en mí No hay lugar Para ti Dile no, no, no Cristo vive en mí No hay lugar Para ti Dile al que está a su lado Apartese ya De las mañas En las que anda metido Decíselo mejor Si es tu suedra Que cambia maridos A cada poco Mejor si es esa tu tía Que antes era humilde Y hoy se volvió Cusca Pero de esas Doble de cusquería Hablale a ese tu tío Que ya va dejando Tías mujeres Y ahorita se quiere casar Con la número once Hablale Y decirle Es necesario Que se aparte ya De todas esas mañas Aquí hay personas En la verde Que llevan años De estar Soñando Con tener prosperidad Pastores benditos Yo conozco Jóvenes Y señoritas Que llevan años De querer Tener ministerio De querer viajar A los Estados Unidos Y ni se les hace realidad Uno Ni se les hace realidad Otro Mírenme para acá Por favor Porque Cristo Fue claro Cuando dijo Es que separados De mí Nada Podéis hacer El éxito No depende De tu diploma El éxito No depende De cuán bonito Yo sepa hablar El éxito No depende Del alcalde Ni del presidente Ni del gobierno El éxito El éxito El éxito Depende del Dios De los cielos Si usted quiere Abraudir a Dios Hágalo fuerte Hágalo fuerte Y diga Gloria a Dios De esta noche A su nombre Predique conmigo Diga conmigo El pecado Es un peso Que no te deja Volar alto El pecado Es un peso Que diga contiga Te lleva A la vergüenza A la desgracia A la derrota Y te convierte En méndigo Alguien está conmigo Levánteme La domanda A los hijos de Dios Que están aquí Y digan Gloria a Dios Fuerte hermanito Como que tiene La libertad de Dios Al verdadero hijo de Dios No se le tiene Por qué sacar Los aménes Por cucharada Ni los aplausos A la fuerza Donde está El espíritu de Dios Ahí Hay libertad Y si usted tiene Gratitud Usted va a aplaudir Usted va a adorar Va a decir Aleluya Gloria a Dios Va a decir Alabado Siga el nombre De mi Rey Porque usted es Consciente Que Dios Está con usted A su nombre Diga conmigo Todo sale a la luz Tarde o temprano Más fuerte Hable más duro Para que escuche Su vecino Ese que roba Ese que asalta Ese que chupan Escondidas Ese que hasta Chucho roba Y lo va a vender Allá a la playa Para que lo hagan Ceviche Aleluya A su nombre Todo sale A la luz Tarde O temprano Son mañosa Ya te va a llegar Tu sábado Son mañosa Y mentirosa Te gusta engañar A las muchachas Ay Lola Te amo No hay otra Como tú Aquí en la verde Nada más Porque ya cuando van A Champerico Allá están trincando Con otra Estás oyendo Chiltepina A 20 Le mandas A escribir Toda la noche Te amo Eres el amor De mi vida Y ahorita Solo con que fuiste A comprar Tu par de pupusas De papa De pan con pollo Allá le estás Guineando el loco A otro Chema Tarantado Igual que tú No importa Que vengas sola O que vengas Solo con tu tía Que ya no muy mirinda Ya le está fallando Los silvines Alguien está Cuchando aquí No importa Si tu marido Está en Estados Unidos Y no te está mirando No importa Si el pastor No anda Con una cámara Grabándote A donde quiera Que vas Dice proverbios Capítulo Número 15 Versículo Número 3 Los ojos De Jehová Están En todo lugar Mirando A los malos Y a los buenos También Amale Masaya Dale un aplauso A papi Y atrévete A dar gloria Al que vive Por los siglos De los siglos A su nombre Diga conmigo No hay nada Encubierto Que no vaya A ser descubierto No hay nada Oculto Ante los ojos De Dios Que no vaya A salir a la luz Tarde o temprano Eclesiastes Capítulo 12 Búsquelo Despacio Pero se apura Eclesiastes Capítulo Número 12 Ya lo encontró Búsquelo Y léalo Juntamente Conmigo Está bien Ya lo encontró Hermanito Eclesiastes Capítulo Número 12 Versículo Número 14 Léalo En voz alta Para que escuche Su vecino Que está ahí A su lado Y dice Porque Dios Traerá Toda Obra A juicio Alguien Está leyendo Conmigo Juntamente Con toda Cosa Encubierta Sea buena O sea mala Se fue Tu hija Molera Al molino Cuando regresó Un Su gran Chupón En el Pescuezo Ay Mamá Me picó Una abeja Que te crea Al que no te Conoce Dígale Usted Aló Venite Para acá Mi amor Aquí abajo De Del Matapalo Aquí no nos Miren Según Tú Que crees Tú Que Dios Necesita De una lupa Para ver Donde estás Trincando Estás oyendo Maricruz Crees Tú Que Dios Necesita De un Su par De lentes Graduado Para ver Donde está Pecando El pancho No El mundo Está en sus Manos Alguien Está Escuchando Este día El mundo Está en sus Manos Y de noche Y de día Él te está Mirando a ti Y me está Mirando a mí Porque él es Alpa Es omega Es principio Es fin Todo lo sabe Todo lo ve Todo lo oye Todo lo puede Y está En todo Lugar Dele otro Aplauso fuerte A Cristo Y atrévase A decir Gloria a Dios A su nombre Me regala Un minuto Más Solo Levántame la mano El que me regala Un minuto Más Porque ya se Acabó El tiempo Mire con todos Los que me dan Un minuto Ay hermano Tengo tres A cinco horas Para seguir Predicando Aleluya Tu marido Te pega Seguido Ese tramposo Va a caer Tarde o temprano En las manos De un Dios Vivo Alguien te está Haciendo guerra Dentro de la iglesia Donde te congregas Y te están humillando Mucho Tranquilo Mamáita No te canses De seguir Al Dios De los cielos No te canses De seguir orando Ayunando Lucha por ser Ejemplo No te pelees Con nadie No le reclames Nada a nadie El tiempo De tu victoria Llegará Porque llegará Porque por algo Viene el proceso Por algo Viene la amenaza Si le va a aplaudir A Dios papito Hágalo fuerte Y atrévase A decir gloria a Dios Por eso Romanos 8 28 Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayuda Para bien Se escucha hermanito Diga que está a su lado Deje el pecado Háblele pues Dígale Deje el pecado Si no No va a prosperar Y aunque así Tenga cinco Trabajos Yo conozco gente Fíjense pastores benditos Conozco gente Que parece En pulpo Tienen hasta Diez Trabajos Al otros Santo Dios Ya no come Ya ni duerme Ya ni descansa Por estar Para arriba Y para abajo Y aún así No han podido Pagar deudas No han podido Salir de pobrezas No han podido Dejar los vicios Alguien está Escuchando acá Es que mientras El hombre y la mujer No honre a Dios Oh 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 En lugar de llegar Lejos No podrá tener La victoria Que anhela Alguien está Escuchando este día Es necesario Que usted y yo Nos apartemos De todo lo que Desagrada Al Dios de los cielos Y que nos comportemos Verdaderamente Como hijos de Dios Que agrademos Su nombre Y que hagamos Su perfecta voluntad Dele más aplausos A Cristo Por favor Hay una advertencia De parte de Dios Para cada uno De los que no quieren Hacer caso ¿Y sabe qué dice Dios? ¿Estás oyendo Chepito? Francisca Maricruz Josué No dejaré sin castigo Al rebelde Dice Dios Se escucha No dejaré sin castigo Al mentiroso No dejaré sin castigo Al ladrón No dejaré sin castigo Al hijo que hiriere A su padre O a su madre No lo dejaré sin castigo Se escucha Hay Dice Dios Hablando por el profeta Isaías Hay de los que A lo bueno Llaman malo Y a lo malo Llaman bueno Hay de los que Se pierde Sabiendo el camino Que lleva A la salvación Hay Del hijo Que hiriere a su padre Y a su madre Maldito será Dice Dios Pero hoy está La moda Que la hija Le altere la voz A la mamá Hoy está A la moda Que el hijo Le pegue al papá Cuantas Oiga bien Publicaciones En las redes sociales De muchachos Que por estar Pasado de marihuana Han matado A su papá A su mamá A sus hermanas A sus hermanos Dice Dios No Quedará Sin castigo El que Hiriere A su padre Y a su madre Jeremia 2 19 Lo vuelve a recalcar Dios Y dice Si no te arrepientes Tu pecado Te castigará Como dice Dios Tu pecado Te castigará Y tus Maldades Tus Rebeldigas Te condenarán Hay gente aquí Mire manito Que hasta que ya Esté sentenciado A 30 años De cárcel Se va a arrepentir De su pecado Hay otros Que hasta que ya Estén postrados En una silla De rueda Se van a arrepentir De su pecado Me escucha hermanito Porque por más listo Que sea el hombre Y por más lista Que sea la mujer De Dios No va a poder escapar Se escucha Horrenda cosa Dice que es caer En las manos En las manos De un Dios Vivo Regáleme fondo Hermanito Alguno que esté En el piano Póngase de pie A la cuenta De tres soldados Sin anemia Solo las tortugas Se queden sentadas Uno Dos Dos Y tres De que me sirve Que yo le hable Una hora Si usted Nada me pudo entender Prefiero ser conciso Preciso Y macizo Para que usted Entienda Que Dios No habla Indirectas Dios Habla directo ¿Cuántos creen Que Dios Habla directo? Porque Él si sabe Donde vivimos Si o no hermanitos Él si sabe Donde vivimos Como vivimos Como dormimos Y con quien No dormimos Él si lo sabe Yo le voy a pedir Un enorme favor A usted Que usted Me ayude A darle Una palabra De advertencia Al que tenga A su lado Máxime Si usted sabe Que el que está A su lado Ya no está Perseverando Y hoy se ha vuelto Pelionero Violador Asaltante Contestón Rebelde Prepotente Háblele hoy Y dígale Hoy ha llegado La salvación A la verde Y Jesucristo Te quería ser libre Está conmigo Si enfermo No te sientes Morir Él será Tu doctor Celestial Y hallarás En su sangre También Medecina Medecina Que cubre Tu mal Ayúdeme Con su voz Ven a Él Ven a Él Que te espera Que te espera Tu buen Salvador Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen Salvador Aquí hay muchos Jóvenes y señoritas Que quieren prosperar Aquí hay muchos Hombres y mujeres Que han estado Llorando mucho Y que necesitan La ayuda de Dios Esta noche Yo voy a contar Hasta tres Puedo sentir En mi espíritu De esas personas Que el Señor Va a libertar Esta noche Quizá no pueda Llevarte Un regalo De diez mil Que sales De esta campaña Pero si te llevas A Cristo En tu corazón Habrás ganado Mucho Este día Yo voy a contar Hasta tres Si ustedes En familia Ya no están Perseverando Hoy Es el día Que puede Reconciliarse Con Dios El que confiese Su pecado Y si aparte Este alcanzará Misericordia Será perdonado Y prosperará Pero el que no Se aparte De lo malo Seguirá igual Seguirá igual En el fracaso En la enfermedad En la miseria Y en el vicio Hoy Ha venido La salvación Cuento Uno Salga de ahí Yo quiero orar Por su vida No tenga vergüenza Yo siento En mi corazón Que hay personas Benditas Que ya empezaron A ser tocadas Por el Espíritu Santo No lo piense mucho Venga Quiero orar Por su vida Dios te bendiga Papita Dios te bendiga Papito Venga Si a la par De usted A su prima A su tía A su hermana Invítele Miren vamos Vamos al frente Hoy el Señor Le quiere hacer libre Hoy el Señor Le quiere liberar Hoy papá Dios quiere Perdonar su pecado Ay pastor Cetino Será que Dios Me perdona Fíjese que yo He abortado Cuatro veces Si te perdona Pero si te arrepientes Ahora Porque mañana Puede ser demasiado tarde Dios te bendiga Papito Dios te bendiga Mamita Cuento dos Yo sé que el Señor Está tocando tu corazón Cuando tu corazón Balpita acelerado Significa que la presencia De Dios Ya llegó ahí Bota esa basura Ese orgullo Que no te deja Pensar positivo Bota la basura Ese demonio Que atrapa tu mente Y que te dice No pases Que vergüenza No lo hagas Pues aunque sea Con vergüenza Ven y ríndete A los pies de Cristo Esta noche Ven ahora Es ahora El llamado No mañana Ven ahora Ven Ven ahora Yo voy a orar Por tu vida Yo no he orado Por uno No he orado Por diez No he orado Por veinte He orado Por muchos Que ahora Son hombres Bendecidos Son mujeres Bendecidas Son grandes Siervos de Dios Grandes Siervas de Dios Hombres Empresarios Mujeres Empresarias Yo cierro Mi llamado Cuento tres Que es lo que No te deja pasar Que es lo que Te impide pasar Únete con estos Valientes Que están aquí Mira Derramando su lágrima Ante la presencia De Dios Estás enfermo No puedes dormir Hoy papá Dios Te puede hacer Tienes que inyectarte Tienes que tomar pastilla Para poder estar equilibrado Ven Hoy el Espíritu Santo Te puede sanar En esta oración de fe Que vamos a hacer Por tu vida Lema Veo gente que está llorando Allá en su silla Veo gente que está Derramando su lágrima Allá en su silla Yo sé que hay gente Que necesita La ayuda de Dios De nada me sirve Que te predique una hora Prefiero predicarte poco Pero orar por tu vida Y declarar la gloria De Dios En tu vida Sal de ahí Mi Cristo Te está llamando Ahora No dejes Para mañana Lo que puedes hacer Hoy Hoy el llamado De Dios Que viene a tu vida Ven y luego Dice Jehová Y estemos A cuentas Si tu pecado Fuere rojo O negro Vendrá a ser Como Blancalada Te amo papi Vamos a detener Un poquito La música Muchachos Lindo Y asoma Yo le quiero pedir Favor a los siervos Que están aquí A las siervas benditas Que están aquí Yo sé que aquí Hay mujeres de Dios Yo sé que aquí Hay hombres de Dios Que me pueden ayudar A orar Por estas personas Mire a mí Me parte el alma A mí me conmueve Cuando veo mujeres Mire llorando Como están Estas mujeres A mí me parte el alma Cuando miro Esos hombres Que están llorando Significa que Se están arrepintiendo De verdad Cuando uno sale A evangelizar A las casas Hay personas Que le hacen Tirado la puerta A uno en la cara Hay personas Que le echan Los chuchos A uno Jule, jule, jule Saquen a este protestante De aquí Hay gente Que le tira piedras A uno Hay gente Que lo hiere A uno Cuando uno Llega a las casas A predicarle La palabra De Dios Y mire hoy Ellos mismos Han venido Porque necesitan La ayuda De Dios Hay pastores Aquí que amen Las almas Solo venga A ayudarme A orar Papito Ay pastor Estoy cansado Yo también Estoy cansado Pero recuérdese Que servir al Señor Es algo único Y con el nadie De los que sirva Bien en su obra Perderá recompensa Yo solo voy a hacer Una oración Por ustedes Ciérrenme bien Sus ojitos Si hay alguien Que viene muy triste Si hay alguien Que viene muy débil Por una enfermedad Venga Queremos orar Por usted Dios bendiga A los siervos Que están pasando Para ayudarme A orar Gracias Siervo Bendito Habrá alguna mujer Que diga Ay pastor Ya no aguanto Ya luché A cambiar Y no puedo Ya luché A ser sana Ay no puedo Lo que el hombre No puede hacer Por tu vida Mi Cristo Lo puede hacer En un momento Mi Cristo Si lo puede hacer En un minuto Porque lo que Para el hombre Es imposible Para mi Dios Todo es posible Allá hay mujeres Atrás Que tienen autoridad De Dios Donde están Estas mujeres Que cuando le dicen A Dios Que cuando oran Siempre le dicen A Dios Usa mi vida Padre Donde están Esos varones Que cuando ora Le piden A Dios Respaldo Y le dicen Usa mi vida Aquí está la oportunidad Dios te puede usar Hoy Solo ven y pon tus manos Y declara la gloria De Dios Y mi Dios Se va a glorificar Hoy Si Si Yo sé que hay hombres Aquí que de verdad Aman las almas Es que se ve Cuando alguien Ama las almas Se ve Cuando alguien Se apasiona Por un alma Que se rinde A los pies De Cristo Hay mujeres Tristes Allá en su Silla Hay jovencitos Desesperados Allá en su lugar Hay señoritas Que anhelan El abrazo De Dios En su vida Hay familias Aquí Que han estado A punto De perderlo Todo Pero hoy Ha llegado La salvación A este lugar No lo dejes Para mañana Es ahora Es ahora No mañana Tú que buscas Trabajo Y no le encuentras Ven al altar Queremos orar Por tu vida Tú que has querido Dejar el vicio De la droga Y no has podido Es que Separado de Dios Nada puedes hacer Ríndele hoy Tu vida a Cristo Él puede cambiar Hoy tu lamento En alegría Hoy puede cambiar Tus pensamientos Le vaso Papito Recibe estas almas Pastores benditos Solo vaya Y ponga sus manitas Pastora linda Solo métase Dentro del público Y ponga su manita Padre respalda Las manos De tus siervos Y de tus siervas Esta noche Que cada uno De los que está hoy En este lugar Pidiendo ayuda Respaldo de lo alto Bendición de lo alto Sean libre Por el poder De tu palabra Padre tu palabra Dice Mías son Todas las almas El alma del padre Como el alma del hijo El alma que pecare Esa morirá Pero mira papi Como estos varones Están aquí Rendidos Usan de ti Pidiendo perdón Pidiendo misericordia Pidiendo tu ayuda Mira a esa mujer Que viene triste Mira a esa mujer Que viene enferma Haz milagro en su vida Lorifícate hoy en su vida Dale victoria Dale victoria Ábrele puerta de trabajo Al que no tiene trabajo Ayúdate a salir de deuda Al que anhela ver tu gloria Para ti no hay nada Imposible Señor Ahora Lorifícate Usa esas manos Señor Que van con poder Y autoridad Usa esas manos Señor De esa gente bendita Que no se cansa De hacer el bien Tu palabra dice No nos cansemos De hacer el bien pues Porque a su tiempo Los cegaremos Si no desmayamos Recibe estas almas Que se rinden hoy A tus pies Oh Dios Perdónalos Perdónalos Hazlo libre esta noche Libre de carga Libre de pecado Libre de todo vicio Vomita ese veneno hermano Deja que Dios te limpie Que Dios te libere O por el poder O por el poder de la palabra Se va todo lo que no es de Dios Toda basura del diablo Se va Val pensamiento Mal carácter Todo espíritu de miseria Todo espíritu de aguardiente Todo espíritu de cobardía Se va Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Hay esperanza Para el que está en vida Hay sanidad Para el que le cree hoy a papá Esa próstata inflamada Recibe sanidad Ese vientre dolorido Hoy recibe sanidad Por la palabra Ese dolor en los huesos Hoy desaparece Ese dolor en los pies Hoy desaparece Esa alteración en el corazón Hoy desaparece Ahora Toda parálisis Hoy se va En el nombre de Jesús Papi recibe estas almas Recibe estas almas Perdona su pecado Perdona su rebelión Sellalos hoy Con el sello De tu espíritu Santo Ahora papá Moriste en la cruz Del Calvario Resucitaste El tercer día Para darnos vida Y vida en abundancia Dios Liberta Señor Estas vidas Ahora Ahora Ahí donde está Dile papá Perdóname Perdóname Ten misericordia De mi vida Por favor Por favor papá Borra mi nombre Del libro de Satanás Borra mi nombre Del libro del infierno Borra mi nombre Del libro De la condenación eterna Pero inscribe hoy Mi nombre papá En el libro de la vida Y acuérdate de mi Cuando vengas A traer a tu iglesia Señor Sana hoy A todo aquel Que vino enfermo Consuela el que vino triste Llena de tu gracia Esas vidas Que hoy te reciben Como Señor y Salvador Al que está reconciliando Hazle libre papá Gracias por tus siervos Que con amor Vinieron para poder Orar Ministrar Declarar Tu gloria Tu poder Tu presencia Señor En esa vida En el nombre De Jesús Que tu palabra Quede plasmada En la tabla Del corazón De cada uno Gracias Señor Por todos los que nos ven Allá en casa Por los que nos ven En el apartamento Por los que nos ven Allá en el carro Por los que nos ven Allá en el negocio En el trabajo Bendígalos Bendiga Señor A nuestros patrocinadores De esta campaña gloriosa Gracias papá Por esta iglesia Monte Sinaí De la verde Levanta más Señor Esta obra Gracias por el grupo Sinaí Gracias padre Por la vida De tu siervo Juan Sanfín Por hermano Carlos Toch Por la vida De las solistas Cada canal Cada empresa De cable Bendiga A los amigos Amigas Que han estado Con nosotros A los que han Escuchado tu palabra Bendiga A los vecinos A las autoridades De Cocode De este bello lugar Dios Alcanza A todos Con tu gran poder Y tu gran misericordia Bendiga padre A los pastores Pastoras Representantes De cada congregación Bendiga a todos Los que han escuchado Y recibido tu palabra Gracias Por tan grande Y enorme privilegio Que nos ha dado De poder Adorarte Exaltarte Y predicar tu palabra Recibe estas almas Gracias mi Rey Demos un aplauso De victoria A Cristo Con todo el corazón Felicidades Mis hermanos Felicidades La mejor decisión La han tomado Hoy No importa Quien se burle De ustedes Solo sé Que hay victoria En Cristo Para el que ama A Dios De todo corazón Buenas noches Mis hermanos Gracias